Bueno, soy Santiago Sandri y junto a Sara González Vergés fundamos Sense Consulting. Soy Sara González Vergés y junto a Santiago Sandri fundamos Sense Consulting. Sense Consulting es una consultora de desarrollo organizacional. Acompañamos a personas y organizaciones en procesos de transformación y de cambio. Con una mirada como muy sistémica y muy integrada, en donde buscamos que tanto las organizaciones como las personas potencien su valor mutuamente. Nos gusta decir que son empresas lideradas por sus socios que están en proceso de escala, de crecimiento, de evolución. Y nosotros nos metemos ahí, nos metemos en esas conversaciones difíciles, empezando por los socios, llegando a los líderes y a los equipos para acompañarlos en ese proceso. Creo que tiene que ver más con nuestro enfoque o desde dónde, que es gran parte de nuestro valor. O sea, quizás a veces nos pasa que nos dicen, bueno, ustedes son como una consultora de recursos humanos. Bueno, por ahí sí, sí, decimos nosotros y nos ponemos a explicar. Creo que nuestro enfoque de personas es lo que hace distinto la forma en la que nosotros abordamos nuestro trabajo. Y tiene que ver un poco con esto, con, en definitiva, tratar de encontrar como un mix y cuál es el mix exacto para cada organización y qué tiene sentido para cada organización. De manera que cuando se trabaja con las personas que forman parte de la misma, puedan potenciar su valor. Y que las personas también puedan sentirse como integradas y potenciadas a través de esas organizaciones también. Bueno, nosotros somos Ari y yo, que hacemos las veces de consultores y también trabajamos en otros aspectos del negocio. Agus, Alessandroni, que maneja toda la comunicación. José Rode, que está acompañándonos en algunos proyectos, también en algo de research, de investigación, de desarrollo de nuevos contenidos y demás. Y después tenemos una buena red de coaches o de consultores o de facilitadores que nos sumamos o juntamos fuerzas para distintos proyectos. Tenemos clientes en distintos países. Muchas veces nos pasa que un cliente está en más de un país también. Y en realidad, más que clientes, es como un poco más como por proyectos, como lo medimos. Pero sí, te diría que 11 países más o menos. El proceso arranca, inclusive antes de que nos contraten. Como que nuestro proceso para llegar a la empresa es un poco buscar el match. O sea, que nos elijan, pero también tratamos de elegir el proyecto o entender por qué nos vamos a sumar a ese proyecto. Qué están buscando y en dónde les podemos agregar valor. Y ya desde la primera conversación, de la primera reunión, nos ponemos muy a disposición para escuchar lo que les está pasando. Y después viene todo un laburo nuestro de eso que escuchamos, tratar de enmarcarlo. Ver con qué tiene que ver, de dónde viene. Y ahí armamos un primer plan de trabajo, inclusive sin que nos hayan contratado. Y se los presentamos y ahí vemos si avanzamos o no avanzamos. Si avanzamos, tratamos de sostener siempre cuatro etapas de la U. Que son como nuestras cuatro Ds. La primera es de Discovery, que vamos a tratar de entender qué funciona, qué no funciona, cuándo sí funciona, cuándo no. Y se los presentamos. Y desde ahí viene una etapa que nosotros decimos que suele costar, generalmente, sobre todo con emprendedores en la mesa. Que es como la de Dream, decimos, de ideación, de soñar. Qué sí queremos, qué no queremos, hasta dónde queremos llegar con el proceso. En qué nos queremos convertir una vez salidos de ese proceso. Después una etapa de diseño, que es más nuestra, donde diseñamos la intervención, los contenidos, los materiales. Cómo lo vamos a llevar adelante. Y la última etapa, que es la de Delivery, que ahí lo llevamos adelante. Volvemos a parar la pelota, volvemos a medir y ahí vemos para qué estamos. A veces salimos y normalmente nos sostenemos y nos quedamos años acompañando ese proceso de cambio junto al cliente. Nosotros nos conocimos trabajando juntos, nos hicimos muy amigos. Y siempre nos tuvimos como esta ilusión por trabajar. Trabajamos juntos en una empresa multinacional y nos pasaba que por nuestros roles terminábamos en contacto con muchos consultores. Y terminábamos muy metidos en las propuestas y tratando de acompañar y ver como el proceso de principio a fin. Y muchas veces fantaseamos, dijimos, qué ganas de trabajar con startups o empresas chicas para acompañarlos en procesos de transformación y de cambio. Por nuestra cuenta, para hacerlo de nuestra manera. Que creo que eso fue un poco como el sueño. Yo me formé en negocios, o sea, soy de los que estudió Administración de Empresas y siempre me gusta decir como por qué quería. Porque viste que hay mucho que estudiaron porque no sabían qué estudiar. A mí me gustaba, vengo de familia, de empresa familiar y siempre me gustó el hecho de hacer negocio. Y bueno, estudié Administración cuando pasé por Recursos Humanos me volvió la cabeza. Sobre todo por la forma en que los dos profesores que tuve, que eran como dos medio eminencias en el tema, la forma en que lo dieron me voló la cabeza y me metí en Recursos Humanos. Y yo creo como que Recursos Humanos se aprende más en la cancha. Estoy rodeado de colegas que estudiaron Recursos Humanos y demás. Y yo después lo fui haciendo, pero con certificaciones, con programas, como trainer, como coach, con herramientas de desarrollo personal. Y después mucho de leer libros de management y demás. Y de ahí decir, bueno, ¿esto qué me sirve? Y todo el tiempo estoy tratando como un poco de nutrir eso. Pero sí, fue como también acompañando mi carrera. Después, o inclusive más todavía, con los proyectos como que fui corriendo a lo largo de la carrera, los roles que fui tomando. Fui aprendiendo algo que después me fue sirviendo para donde estoy hoy. ¿Cómo veo el ecosistema emprendedor? Creo que puntualmente en Argentina, que es algo que también escuchamos mucho por nuestro contexto y por nuestra situación y por la resiliencia que existe en nuestro país, hay como una llama y una fuerza particular que creo que está buenísima y que creo que ya como que con el tiempo va cambiando mucho el mindset y es mucho más colaborativo y eso hace que vaya siendo también como más masivo. Creo que cada vez más ese approach de ese mundo emprendedor es más integrado en la forma de abordarlo y creo que ahí hay oportunidades como para todos y para trabajar más y mejor. Normalmente nos asociamos con el cliente y el FII, si bien tiene un, digamos, parte de un proyecto y de algo que se está buscando, normalmente nos acompaña los mismos meses que el proyecto. Entonces nos quedamos y como que, sí, el revenue stream y demás va acorde a también como se va moviendo el proyecto. Hay momentos en donde es más concentrado, hay momentos en donde se estiran el tiempo y nos vamos quedando, hay momentos que arranca y que termina y que vuelve tal vez al año siguiente. Como que también eso, no somos del one shot, de voy, fue una bolsa de inversión y después nos fuimos. Normalmente nos quedamos. Creo que lo que más me pesaría de algo en la que me confundí fue en alguna conversación difícil nuestra como socios. De decir, pucha, habré tenido las palabras correctas. Creo que en el trabajo, desde donde nosotros lo hacemos, como que tampoco es una única intervención, como que no hay nada que realmente la pifies tanto. Sí, creo que más me preocuparía más internamente nuestro. Y en esos errores, o cuando me ocurrió, fue, perdón, respecto a la conversación del otro día, me gustaría aclarar, o me pasó esto, o sentí esto, o te parece que lo laburemos así, o sentiste, o... Es algo de esas charlabones. Para mí, a mí me gusta entenderlo como un proceso. Porque para mí, al principio, fue lo que normalmente se dice como el saltar al vacío. Sí, pero eso me quedó como que la sensación de que me la podía pegar. O sea, me la podía pegar y tener que decir, ¿sabés qué? Vuelvo a relación de dependencia y esto no funcionó. En ese momento tenía como más la adrenalina de haber saltado grande, y de, tal vez, la audacia y hasta un poco de inconsciencia, que le ganaba, tal vez, ese miedo. Hoy, como ya fui ganando algunas cosas, que siempre pensás que falta y falta y falta, pero me da un poco más miedo perder. Pero sí, todo el tiempo seguís apostando. Por eso digo que es un proceso. Porque arrancás medio saltando, pero después sigue, recién arranca, ¿viste? Como recién empieza igual, ¿eh? Sí, pegaste el salto más grande, pero ahí viene otra cosa, después viene otra, después viene otra. Una vuelta un mentor me dijo, son como maestrías en la vida que vas a tener que ir saltando. Como que lo vivo un poco así. Todo el tiempo aparece una ola más grande que tenés que tratar de volver a pasar y a veces también te las vas a buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!